Hola que tal mi nombre es Jesús, aprovechando el auge de la inteligencia artificial y tras mucho tiempo de espera, Humane por fin ha presentado su iPin, se trata de un dispositivo que pretende que nos dejemos el móvil en casa o si es posible que directamente dejemos de usar nuestros móviles ya que él se encargará de todo, como? Descúbrelo aquí, abre la mente porque parece un anuncio de ciencia ficción pero es real, vamos a llamar a nuestro asistente virtual, oye criptoverso si Jesús, háblanos de este nuevo dispositivo, no te olvides de darnos su precio de salida y todas sus especificaciones, si Jesús sabes que yo encantada de ayudar a nuestra gran comunidad esto se pone muy interesante, esto se pone muy interesante, empecemos Humane i Ping Humane i Ping El primer producto de Humane, una compañía fundada por ex empleados de Apple, es una realidad y estará disponible únicamente en Estados Unidos, al menos en esta versión, y promete ser el dispositivo sin pantalla que quiere dejar atrás el concepto de los teléfonos inteligentes. Casi todo lo que necesitas está en un discreto pin que te pones cada mañana como si de una prenda más de ropa se tratara. Le hablas para mandar un mensaje, le das dos toques para contestar una llamada y, si necesitas ver información, la ves proyectada en tu mano. Tiene una cámara ultra gran angular que captura imágenes en 13 MP y una, pantalla de tinta láser, que se proyecta sobre la mano del usuario. A nivel de resolución, la proyección se sitúa en los 720p. El iPIN envía notificaciones a través de una, baliza, RGB que es visible por el usuario y que tiene colores asociados a llamadas, mensajes, alertas aéreas, alertas de servicio, etc. Hay una matriz de micrófonos duales y un altavoz, y puede funcionar con auriculares Bluetooth. Este cuenta con un procesador Snapdragon de Qualcomm de 8 núcleos, cuyo modelo no ha sido revelado, pero que tiene una velocidad de 2,1 GHz, 4 GB de memoria RAM, 32 GB de almacenamiento, Wi-Fi 5, Bluetooth 5,1, GPS, sensor de luz, acelerómetro, giroscopio y más. Cuenta con comandos de voz para controlar el dispositivo, a través del lenguaje natural, combinación con toques o gestos sobre la superficie táctil, es posible hacer llamadas, enviar mensajes, obtener información sobre el clima, recibir información sobre correo electrónico e incluso utilizar una función de traducción en tiempo real. Estará disponible en Estados Unidos a partir de 2024, aunque se podrá reservar desde el 16 de noviembre. El precio es de 699 dólares y para utilizarlo es necesario pagar una tarifa mensual de 24 dólares adicionales. ¿Qué te parece este dispositivo? Déjanos tu opinión en la casilla de comentarios. Hasta una nueva oportunidad. Si quieres seguir viendo vídeos como este, suscríbete a mi canal, donde tendrás contenido relacionado a noticias sobre nuevas tecnologías como dispositivos inteligentes, inteligencia artificial, metabertos, videojuegos, criptomonedas y mucho más. Esto es Cripto Verso. No te olvides de darle a la campanita de notificaciones y dale like. Esto se pone muy interesante. Hasta el final.